Música Amigos, nuevamente nos encontramos desde Santa Cruz del Paché un departamento que se encuentra a 160 kilómetros de la capital y con este lugar, la iglesia, el parque, el parque central, el parque de la Unión y ya que tenemos la dicha de pasar en este lugar que se los presento, espero que les guste dejen su comentario, suscríbanse a este canal entonces, por ejemplo, el parque central para ustedes como podemos observar, hoy en el 12 de abril, época de cuaresma, de semana santa les presento el parque, el movimiento de estos lugares podemos observar, observar los lugares de movimiento como podemos observar este arco, esto lo hacen en época de semana santa lo hacen aquí, en otros lugares, no en todos los lugares lo hacen pero más que todo en este lugar de Quiché, Toto, Chela se mira estos arcos por semana santa como podemos oír, estamos a mediodía está sonando la campana vamos a ver la Virgen de Santa Elena ya que es la patrona de este departamento la mano de la paz hay de todo amigos continuando el vídeo nos encontramos en el parque de la unión también tenemos movimiento como podemos ver está la estatua de Tecumuman venta de cortes el colorido nuestra gente como podemos ver amigos estamos en el parque de Tecumuman amigos, va de todo corazón para ustedes suscríbanse a este canal agregue su comentario gracias por apoyarnos amigos, estamos en el parque de la unión como podemos ver la iglesia esta es colonial una iglesia antigua le doy a conocer alrededor de este parque estamos en la concha aquí se ven los conciertos en época de la feria de titular aquí es una belleza amigos, un departamento muy bonito como podemos observar estamos en frente de la torre vamos caminando suscríbanse a este canal lo estamos haciendo de todo corazón dando a conocer los lugares bonitos departamentos bonitos aquí la gente se identifica con su traje típico aquí se habla la lengua quiche aquí nos rodea los municipios que nos rodean San Antonio y Toto Chichi San Pedro Jocopila Chiché este departamento tiene salida para Guatemala pasando por Vía Chichi y Vía Chiché ahora hay Vía Chiché amigos gracias por vernos las torres y la iglesia de Santa Elena de la Cruz gracias amigo va para ustedes con mucho cariño en cualquier país que nos ven en la Unión Americana también reciben un cordial saludo y Dios me los cuide por allá que Dios me los protege suscríbanse a este canal nos miramos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!